Vamos a seguir. ¿Qué ha pasado con el Instagram de Pamela Franco? Ha desaparecido todas las fotos. No hay imágenes. Y dicho sea de paso, el día de ayer en América Hoy, Cristian Domínguez no fue. ¿Qué ha pasado, por favor? Crisis en la relación de Pamela Franco y Cristian Domínguez. La cantante alimentó rumores de esta teoría tras generar incontables titulares por borrar todas sus publicaciones de Instagram, además de las historias destacadas que tenía con el cumbiero. Pamela solo ha dejado en su perfil una historia destacada con los anuncios de sus shows, lo que coincidió con la ausencia del cumbiero al magazine América Hoy. Cristian sí utilizó sus redes sociales para mostrar que estaba camino a un evento con su gran orquesta. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas de esta agitada historia de amor se ha pronunciado para desmentir o confirmar rumores de una presunta crisis o separación definitiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!